Francelli Furcal es la dominicana que está acusada de quitarle la vida a un ciudadano chino. Recordemos ese vídeo que se hizo viral por allá por el 2022, donde este ciudadano oriental la maltrata. Vemos en ese vídeo la maltrata y le da una patada inclusive. Ella, al parecer, se la tenía guardada. De aquí no pasa este abusador hoy. Y le encestó ahí una estocada que resultó ser mortal. Luego fue apresada tras una larga persecución internacional que se le endilgó por supuesto a la policía, pero uno sabe. Fue un ciudadano chino. Hay un poder económico chino importante en nuestro país. Bueno, y en el mundo, pues la potencia económica junto a Estados Unidos más importante, pues y se fue apresada el año pasado en España. Vimos un recorrido largo que ella hizo, ¿no? De hecho, entra a la nación española con una nacionalidad cambiada, una nacionalidad colombiana. El pasaporte lo compró en el mercado negro y todo eso. Bueno, el despliegue lo pueden buscar en la en la prensa que tiene toda toda la cobertura del caso. El tema es que ahora se está conociendo una apelación que ella hizo porque en primera instancia la justicia falló a ser extraditada para República Dominicana y ella apeló eso alegando que su vida está en peligro, inminente en República Dominicana si es, bueno, si es apresada en nuestro país. Yo, ella no dijo esto, pero yo lo agrego, el sistema carcelario sabemos que es muy frágil y el dinero manda. Y si de repente a alguien se le ocurre, ¿no?, querer terminar con su vida en República Dominicana es mucho más fácil que en España. De eso yo no tengo ninguna duda. Ella, solloza, aduce que tiene tres hijos, dice que ella cometió un error, que lo sabe, creo que está conteste en que debe pagarlo de alguna manera, pero que no quiere que la extraditen a República Dominicana porque peligra su vida y dice ella inminentemente. Tú sabes que el caso de de Franceli Furcal me recuerda a uno que ocurrió en Argentina en el año 1984 y luego fue llevado al cine en una película que se llama El Patrón, radiografía de un crimen, de Sebastián Schindel. Yo les recomiendo que vean este filme y piensen también en el caso de Franceli Furcal. Está en Netflix, por cierto, esta película que es muy buena, muy interesante. Y ese es un señor, es un carnicero, trabaja para un señor que tiene una red de carnicerías en Buenos Aires. Él viene del campo, viene con su esposa, es muy pobre y ese señor es el propietario, ¿no? Es un abusador en todo el sentido de la palabra. Lo maltrata, pero psicológica, físicamente por momentos, sí, físicamente lo maltrata y él se dedica a incluso a tejerle su fraude porque el hombre siempre vendía la carne mezclando la podrida con la buena. Igual pasaba con los jamones, ese tipo de cosas. Fue tanto el maltrato, fue tanta la vejación que llegó un momento en que este señor se le sublevó al patrón, quitándole la vida. De la misma forma. De la misma forma, o sea, de la forma en que él maltrató. Todo ese cúmulo, ese cúmulo, él le quitó la vida. Digo, de la misma fórmula. La misma forma, la misma forma que ocurrió con Franceli Furcal. Un cúmulo de vejaciones, de maltratos. Llegó un día en que dijo, ok, hasta aquí llegaste. Y tenía la intención de hacerlo, ¿eh? Y usted puede decir, bueno, la proporcionalidad del ciudadano chino al momento de, verdad, de maltratarla no es para nada igual que ella con esa estocada quitarle la vida. Pero este señor en Argentina fue a la cárcel, fue a juicio y logró la absolución. Porque se demostró que hubo un maltrato y un tono inclusive de esclavización de ese señor, no solamente del señor, sino también de su pareja, de su esposa. Entonces, yo creo que tiene matices similares este caso. Yo entiendo que hay que, hay que abordar ese tema desde muchos matices. Yo entiendo que de alguna manera ella sí merece que cierto castigo, no tanto por el caso de cometer el hecho. Es por el hecho mismo de fugarse, por el hecho mismo de violentar la ley, de muchas, de muchas maneras. Pero yo creo que el hecho que cometió merece ser ponderado. Porque es que este señor, este ciudadano chino, tenía una tradición comprobable, muy comprobable, de maltratar a su empleomanía. Físicamente y psicológicamente, por supuesto. Entonces, mira, oye lo que yo pienso. Aquí, como de todas las matices, y nos vamos al caso de esta joven, independientemente de que ella haya reaccionado de esa manera, yo digo lamentable. Lamentable por un lado, por el hecho de que ella está encrucijada. Pero yo digo también lamentable porque para mí fue poco lo que le hizo el chino. Para lo que ese tipo estaba haciendo con ella. Y para lo que seguramente hacía con los demás. Y para lo que yo sé que muchos negocios hacen con muchos empleados. Específicamente los chinos con los dominicanos empleados y haitianos empleados. Que lo maltratan y lo humillan constantemente. Poco lo hizo ella. Ahora bien, el hecho de que ella se fugara y se fuera del país. Lo que pone en evidencia aquí es, y ella lo dijo allá en España, que tiene el temor que teme por su vida al llegar aquí. Es el poder que tiene ese segmento extranjero de la población aquí en la República Dominicana. Para nadie es un secreto que los chinos están organizados, estructuralmente organizados. En lo económico, ¿verdad? En lo cultural y en lo estratégico. Ellos están organizados. Se dan la mano entre ellos, se apoyan económicamente entre ellos, hay sociedades, son como un gremio. ¿Verdad? Una comunidad extranjera que se organizaron para ayudarse entre ellos. Son chinos. Entonces, ellos han concentrado un poder en la República Dominicana que de ella no haberse ido como se fue, hoy no estuviera viva. No como una reacción a un maltrato, sino como una venganza de un poder que tienen ellos aquí en la República Dominicana, del que ella hubiera sido víctima. Porque su país no podía garantizarle que ella se le abriera un proceso, un debido proceso, se le juzgara en su debida proporción respetándole su derecho, independientemente del hecho que ella haya realizado. Y ella ahora decir eso internacionalmente, lo que tiene que llamar una reflexión al sistema dominicano y a las autoridades dominicanas. ¿Cuál es el contubernio? Y a mí me resulta totalmente extraño, para muestro un botón de lo que dije anteriormente, del poder que tiene ese sector aquí en Dominicana, de que se le haya dado tanto seguimiento a esa muchacha en todos los países que ella anduvo hasta España para ubicarla, para traerla aquí, para aplicarle justicia. ¿Sabes el número de gente que han hecho actos iguales o peores y se han ido de aquí y no ha pasado nada? Porque no están aquí en jurisdicción dominicana y no se persiguen. ¿Por qué ya están persiguiendo así? Ah, porque fue un chino que murió. Y ahí hay manos metidas y dinero metido de ese sector obligando a las autoridades dominicanas a que le busquen a esa muchacha porque le mató a uno de ellos. Ese es el poder que tiene ese sector en la República Dominicana. Poder económico y poder político que están presionando a las autoridades dominicanas para que la traigan a ella aquí, para ellos tomar venganza de ella. No importa lo que ellos hicieron. No importa el maltrato que le dio ese chino ahí en ese negocio a esa dominicana. No importa el maltrato que siguen teniendo ahora muchos dominicanos y haitianos y Venezuela actual que trabaje con esa gente. Que aquí lo sabemos que lo maltratan porque tienen una cultura de trabajo. Ellos trabajan mucho y entre ellos se dedican 100% porque su trabajo de ellos trabajan prácticamente en su negocio, los que son familiares. Pero los empleados que ellos ponen que no son familiares son trabajos de miseria, que yo lo sé, que se dan trabajos de miseria, pagándole una miseria y poniendo a trabajar como esclavo prácticamente y no lo respetan. Le hablan mal porque el tono de los chinos hablando normal. Parecía que están peleando. Todo el mundo sabe eso. Pero por encima de eso, es verdad que lo maltratan y los insultan y los denigran. Así que tratan a los empleados dominicanos mayores talemente y también muchos haitianos. Entonces, ¿quién le da seguimiento a eso? ¿Se investigó que él la maltrataba o no? No. Nada más se ha investigado el hecho de que ella le ha tocado y se fue y ella le quitó la vida al chino. Más nada. ¿Por qué no sea las autoridades dominicanas? No, aquí pasó esto. Este chino venía maltratándola. Tenemos evidencia porque hay video. Porque salió el video del momento en que ella dio la tocada. Así como son esos videos, ahí tienen que haber cientos de videos de él dándole golpe en ese mismo puesto donde ella estaba. Dándole patada y trompada. Mi cabeza la ha puesto que tienen que atar los videos. No lo tiene la autoridad porque no les interesa. No les interesa porque lo que están es respondiendo a la presión de un sector aquí empresarial chino que quiere venganza con esa muchacha y la mandó a buscar allá afuera. Porque si no fuera así, todos otros casos de sinvergüenza que hacen crimen aquí se van. Peor que viene nada más eso, coge un pasaje, hacen su fechura y se van y no se le da seguimiento. Bueno, tú tienes el caso, por ejemplo, de la Jota. La Jota, con muchísimos crímenes arriba, se fue del país, estaba chilling allí y él mismo cometió la estupidez de amenazar a la Procuradora General de la República y por eso, por eso, lo buscaron. Por eso, porque si no, así como él hay cientos de criminales que están fuera del país y la policía aquí no hace nada. Miren, yo digo, yo digo que estoy de acuerdo, yo digo que estoy de acuerdo con que la violación que ella cometió fue esa, porque estuve consultando a una, o sea, estuve viendo las declaraciones de una abogada dominico española que se llama Neyvi Tolentino y ella dice que la violación mayor que ella cometió fuera del caso que estamos hablando, porque creo que estamos de acuerdo los tres en que no puede ser tratado eso como que fue un crimen que ella, o sea, no puede ser tratado como un crimen ordinario, no es un crimen común. Está el punto del maltrato y eso tiene que ser ponderado y yo creo que en dado caso que ella pueda aprobar eso, hasta merece la absolución, yo diría. Un premio, coño. Yo digo. La reivindicación con esos malditos abusadores. El punto es que lo que dice Neyvi Tolentino, la jurista, es que al ella entrar con otra nacionalidad cometió un delito en España y pero... Ah, no, si el delito haya de entrar ilegalmente. Exacto, pero si demuestra la que su vida realmente corre peligro y logra, ¿verdad?, logra expresar y convencer con esos argumentos, podría lograr el asilo, la solicitud de asilo, la podría concretar, a la vez que podría hasta condenar, ser condenada por el delito de entrar a España y podría lograr, podría lograr, exacto, podría lograr otra, hasta apenas menores en caso de demostrar su, ese tipo de implicación, o sea, ese tipo de, ¿verdad?, de maltrato que ella recibía. Por eso es que yo lo estoy diciendo, no lo digo por otra cosa. Miren, yo creo que aquí también el Estado Dominicano debe valorizar más al ciudadano, al ciudadano dominicano, valorizarlo. Valorarlo más. Porque fíjense que lo que pasó aquí es que una empresa de ciudadanos chinos con unos tratos irregulares a sus empleados, ciudadanos dominicanos, si eso pasa en otro país, si eso pasa en Alemania. Una investigación a toda esa empresa. Vamos, si eso pasa en Estados Unidos, usted no lo va a ver. Los dueños de empresas en Estados Unidos, ellos pueden dar el lujo de maltratar a los indocumentados que tienen ahí trabajando, documentados, latinos y eso. Pero un ciudadano estadounidense no se atrevan para nada. Es que el estadounidense sabe que va a cualquier corte, es una demanda y el Estado va a escuchar. Y aquí, señores, el ser dominicano aparentemente no vale nada. O sea, mira cómo vienen extranjeros a montar empresas aquí, se dan el lujo de maltratar a sus empleados dominicanos, dominicanos nacidos aquí, ni siquiera nacionalizados. Dominicanos nacidos aquí. Entonces, el Estado tiene que valorizar a sus ciudadanos. Y esto, hay una jurisprudencia que ya Edwin la mencionó, como el caso de Argentina, que fue un caso muy similar, muy similar, porque este dueño maltrataba a su empleado, lo maltrataba, lo maltrataba y en el calor del momento, como Comprez. ¿Recuerdan Comprez? Que le quitó la vida, el general, el general Comprez le quitó la vida a Duncan, en el calor del momento. Y ese señor va a durar dos años ahí. Tiene la posibilidad de en dos años salir. Exactamente. Dos años salir. Si tiene buena conducta. Entonces, eso, sumado a la jurisprudencia de Argentina, y si esta muchacha consigue unos abogados que puedan defenderla bajo ese argumento... Pero allá, no aquí. Bueno, aquí están presos por robarse un salami provisional de que venía de coer si activa. Tres años presos. Aquí hay buenos abogados que pueden tomar el caso. Aquí no importa el abogado. Aquí lo que importa es lo que le dé la gana al poder, al establishment. Recuerda eso. Porque aquí las autoridades están postradas ante ese caso, ante ese sector poderoso. Están postradas. Mira cómo le están buscando a esa muchacha, la están acercando para traérsela a ellos. ¿Tú crees que se la van a traer, que están peleando por esa autoridad dominicana para traerla acá, para tomar su represión, para vengar la muerte del chino y la van a traer aquí a tratarla con justicia? No. Es a castigarla porque se están exigiendo ese sector. Porque aquí, como tú bien dices, eso debió haber iniciado una investigación profunda en la empresa, en esa y en todas las otras empresas de ese sector. Ve acá, ¿qué fue lo que pasó aquí? ¿Por qué ella recibió así? ¿La maltratan? Coño, ¿por qué no es aislado? ¿Cómo tratan los otros empleados? Pásenme todos los videos. ¿Y tú ha visto eso aquí? Señores, miren, en el caso de Argentina, donde este empleado pudo... Se era suelto. No había video. No había video. Él no pudo demostrar un video. En este caso, señores, yo lo veo mucho más claro. Hay un video ahí, claro, del patrón que va a encima de ella. Hay muchas posibilidades. Yo espero que esta muchacha no solamente consiga unos buenos abogados, sino que también el Estado, por favor, valorice la nacionalidad dominicana. La valorice y la proteja. Pero en lo que la valorice, que no venga. Que no venga, que se quede allá. Porque aquí su vida realmente peligra. El Estado en las cárceles no puede garantizarle la vida a Franceli por más que ustedes digan, el Estado no puede garantizarle eso. No lo puede hacer. No lo puede hacer. Ojalá que ella pueda quedarse en España y pueda lograr esa solicitud de asilo. Claro. Y Franceli vive una vida más tranquila y nunca reincidí, porque ahí sí es verdad que se va por el toilet todo esto que hemos dicho. La quinta pata, Mario Herrera, José Maracayo, Edwin Cruz. Recuerden suscribirse, activar campanita, comentar y darle a me gusta para seguir creciendo.